Hola que tal, bienvenidos a La Rueda, programa de información de esta cadena de Televisión CEGIN. Hoy, como ven, salimos de nuestro escenario para trasladarnos al despacho de nuestro alcalde, el alcalde CEGIN. Con él vamos a conversar y hacer un repaso de todo lo acontecido, sobre todo en este último año, aquí en nuestra localidad, en CEGIN, en relación a nuestra política municipal. Me acompaña esta tarde aquí, en este programa, un periodista y compañero de los medios de comunicación, que es Enrique Soler, periodista del diario La Opinión, de Onda Regional y del periódico del Noroeste, al cual le doy las gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros y compartir estos minutos. Pues, como decíamos, vamos a estar con José Rafael Rocamora, alcalde de CEGIN, donde con él intentaremos que nos vaya decranando un poquito a poco cómo tenemos la situación actual en nuestro municipio. Y para empezar, pues, le doy la bienvenida. Hola. Muchísimas gracias por atendernos aquí en su despacho. Y Enrique va a comenzar esta rueda de preguntas, que espero que podamos llegar al final y bien. Muy bien, pues nada, bienvenido y espero que sea muy productiva. Si le parece, alcalde, podemos empezar por las políticas en materia de empleo. Una apuesta fundamental que lleva trabajando durante toda la legislatura ha sido el plan de fomento industrial. Cada vez estamos viendo más empresas que suben la persiana, más empresas que se interesan por el polígono de agua salada. Pues un poco cómo está funcionando ese plan industrial y de cara a este último tramo de legislatura, estos últimos cinco meses, que coinciden con el inicio de 2019, pues cómo va a seguir funcionando. Pues efectivamente, como bien comenta Enrique, uno de los objetivos prioritarios que nos marcamos como equipo de gobierno y que estaba, por tanto, en nuestra hoja de ruta, era trabajar intensa y duramente en materia de empleo. Particularmente en materia de industria. Teníamos ante nosotros el reto de dotar a CEGIN de un mayor músculo industrial, músculo industrial que, desgraciadamente, en los últimos años precedentes a nuestro gobierno, pues se había ido perdiendo. Perdiendo, fundamentalmente porque teníamos una economía, desde el punto de vista industrial, muy focalizada en el sector de la piedra natural, en el sector del mármol, y a nadie escapa, pues que ha sido un sector o fue un sector muy castigado por la crisis económica. Por tanto, teníamos, como digo, el reto de trabajar mucho en materia de empleo y, particularmente, en materia de industria. Y así lo hemos hecho. Creamos desde el principio de la legislatura, prácticamente desde el principio, nos pusimos a trabajar y, fruto de ese trabajo, surgió un plan de fomento industrial con una serie de ayudas, tanto para el alquiler de naves industriales municipales como para, también, la venta de suelo industrial, especialmente en el polígono de la Aguasalada. Es cierto, y siempre lo digo, que en materia de empleo se trabaja para el corto plazo, pero, especialmente, para el medio y largo plazo. De tal manera que, pese a que este plan ya ha empezado a dar sus resultados y sus frutos, pero estoy convencido de que esto no es nada en comparación a los resultados positivos que nos dará a medio y largo plazo. No obstante, como bien indicabas tú, pues ya se ven algunos resultados. De hecho, pues tenemos dos de las principales empresas más importantes de calzado de la comarca del noroeste, pues las tenemos en el polígono industrial. Una trabajando ya de hecho, otra está construyendo sus instalaciones y cuando las tenga a punto, pues trasladará allí prácticamente toda la producción que tiene. Una nueva empresa que ahora, a principio de año, vamos a firmar un contrato y que esperemos que genere en torno a la treintena de empleos, según la propuesta de esta propia empresa. Y, bueno, pues yo creo que poco a poco vamos dotando de vida el polígono de la Aguasalada, que es un polígono en el que tenemos puestas grandes esperanzas, en la medida en la que también la ansiada autovía del norte, del norte de la región de Murcia, y que pasa o pasará colindante al polígono industrial de la Aguasalada, pues permitirá en el futuro a las empresas ahorrar costes de transporte y, por tanto, hará todavía que nuestro polígono industrial sea mucho más atractivo de lo que incluso lo es a día de hoy. ¿Plantearía una ampliación urbanística del polígono a corto plazo? Bueno, ahora mismo en el polígono industrial de la Aguasalada hay suelo suficiente, estamos hablando de que hay aproximadamente un millón de metros cuadrados de suelo industrial, si bien es cierto que urbanizado solamente hay una pequeña proporción de este millón de metros. En la medida en la que vayamos vendiendo parcelas de la zona que está urbanizada, pues tendremos que plantearnos, seguramente, más bien a corto plazo que a largo plazo, la ampliación urbanística de otras zonas. Precisamente este año terminamos de pagar el préstamo que el ayuntamiento en su día concertó para la urbanización de esta primera fase del polígono y, por tanto, en un corto periodo de tiempo tendremos que plantearnos si efectivamente el plan industrial sigue dando sus frutos y seguimos vendiendo parcelas, como hemos hecho en estos últimos años, pues tendremos que plantearnos la ampliación urbanística de ese polígono. Hablaba, señor alcalde, ha comentado usted de esa futura autovía del norte, pero futura, muy futura, porque en los próximos presupuestos no se incluye ninguna partida para esa autovía, ¿no? No, la verdad es que no, la verdad es que, bueno, yo creo que es una infraestructura fundamental para la comarca del noroeste. Siempre digo lo mismo, para mí el papel fundamental que tiene que desempeñar una administración pública es corregir desequilibrio, corregir desequilibrio entre personas que viven en territorios distintos. Lamentablemente, la región de Murcia, para ser una región pequeña, como lo somos, tanto en población como en territorio, tenemos unos desequilibrios intraterritoriales grandísimos entre la capital de la región y zonas próximas al litoral o zonas de litoral que tienen un nivel de desarrollo muy importante, pues en contraste con esto tenemos zonas como, por ejemplo, la nuestra, con unos recursos tremendos, con unas posibilidades y unas potencialidades tremendas, pero que la falta de apoyo de la administración regional, históricamente, históricamente, pues de alguna manera ha hecho que no hayamos alcanzado las cotas de desarrollo que sí han alcanzado en otras zonas de la región de Murcia. ¿Cómo se corrigen estos desequilibrios intraterritoriales? Pues bajo mi punto de vista, con el papel que tiene que desempeñar la administración pública, en este caso, el gobierno regional, de redistribución de la renta, invirtiendo más dinero, creando más infraestructura en las zonas, bueno, pues que históricamente, desde un punto de vista económico, estamos más deprimidas, ¿no? De hecho, no descubro nada si, por ejemplo, digo que en los últimos años hemos asistido, no solamente en Cejín, sino en toda la comarca del noroeste, pues teníamos grandes empresas de transporte que en su día se marcharon a otras zonas, precisamente por la falta de infraestructuras viarias aquí en esta zona, lo cual, pues cuando las empresas hacen cuentas, pues lógicamente están ahorrando bastante dinero. Por tanto, yo creo que esa autovía del norte es fundamental para que cuando el transporte baje de Madrid y a la altura de la venta del olivo, sea prácticamente, o se tarde prácticamente del mismo tiempo, o incluso menos, en ponerse en la comarca del noroeste que en ir a Murcia, o en este caso, al cinturón de la región de Murcia. Yo creo que eso es fundamental para el desarrollo de esta comarca y es lamentable que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo de esa autovía del norte, pero no vemos que eso se traslade nunca a una realidad. No obstante, pues los alcaldes de la comarca del noroeste lo venimos reivindicando tiempo y lo seguiremos haciendo. Empezábamos este programa hablando, le preguntaba a mi compañero Enrique, sobre el plan de fomento industrial, pero no cabe duda que en poblaciones como la nuestra, el tejido empresarial baja también un poquito a esos autónomos, a las pymes, a esos pequeños comercios. ¿Cómo enfoca el ayuntamiento ese plan para echar una mano a este tejido empresarial? Bueno, yo creo que al final hay que trabajar en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Yo creo que cuando, en la medida en la que consigamos tener una economía local mucho más diversificada, nos estaremos protegiendo de futuras crisis que puedan localizarse o que puedan afectar particularmente a un determinado sector. Se trata que, bueno, pues como común o vulgarmente se dice no poner todos los huevos en la misma cesta como si no ha podido pasar en los últimos años aquí en Cejín. Tener un mínimo de músculo industrial es fundamental porque también al calor de la industria, de esa pequeña o mediana industria, pues se generan también una serie de industrias auxiliares de pequeños autónomos, etcétera, etcétera. Particularmente también en el sector de los autónomos nos hemos centrado, hemos creado un cheque de inicio de actividad para dar una serie de ayudas municipales a las personas que intentan, a esos pequeños autónomos que intentan poner en marcha un negocio por primera vez, en la medida en la que con una subvención municipal lo que pretendemos es esos costes de inicio de actividad o de establecimiento de una actividad, pues reducirlos para, bueno, pues en esos primeros meses, que siempre cuesta más la puesta en marcha de un negocio, pues poder echar una mano y que ese negocio pues se consolide en el tiempo. Hubo, alcalde, hubo un compañero suyo que decía que la función de un alcalde muchas veces era ser bombero porque no paraba de apagar fuego. Llevamos esta primera parte de la entrevista hablando de ayuda a empresarios, ayuda… ¿No tiene la sensación de que durante su última legislatura tapa agujeros de otro? Me refiero, por poner un ejemplo, o sea, hay una catástrofe con la nieve, se afectan los invernaderos de la zona de Canara, un agente económico importante para el municipio, no pasan apenas unos meses, el ayuntamiento, en la medida lógica de sus posibilidades, de sus presupuestos pone unas ayudas, pero, por ejemplo, las ayudas prometidas de la comunidad han pasado casi dos años, no han llegado. Hablábamos de cuatro millones y medio de euros, en los últimos presupuestos se redactan apenas 200.000. ¿No tiene esa sensación de ir tapando constantemente agujeros de otro? Bueno, yo creo que la clave en la gestión municipal debe ser guardar un equilibrio entre apagar fuego, como tú calificabas, y por otro lado también dedicarte a proyectos de futuro para el municipio. No cabe duda que yo creo que la clave del existo está en conseguir ese equilibrio. Tienes que resolver los problemas que se te plantean encima de la mesa, problemas muchas veces sobrevenidos, por ejemplo, tú hacías referencia al derrumbe del pabellón Loli de Gea, ese es un problema sobrevenido que, lógicamente, no formaba parte de nuestros planes ni de nuestro proyecto político, pero es un problema que te surge y que, evidentemente, tienes que hacer frente y tienes que intentar resolver de la mejor manera posible. Y, por otro lado, tienes también que ser capaz de mirar con un poco más de perspectiva a medio y largo plazo y de ir generando una serie de un tejido y un caldo de cultivo propicio para el desarrollo futuro del municipio. Bueno, esto va en el sueldo, va en el cargo, como se suele decir, y, bueno, particularmente desde el punto de vista del sector de la agricultura, que es un sector al que nosotros también estamos prestándole mucha atención, ¿no? Dentro de esa diversificación de la economía local que pretendemos, pues estamos haciendo también mucho hincapié en el sector agrario. Hemos creado, que además lo hemos presentado hace poco, recientemente, un plan estratégico de la agricultura en Cejín, que debe ser una guía que oriente todas las actuaciones en este sector. Hemos contratado con recursos exclusivamente municipales, un ingeniero agrícola que se va a encargar durante los próximos meses de darle un impulso a ese plan estratégico y, por tanto, la agricultura también es un sector donde estamos centrando esfuerzos. Es lamentable que otras administraciones no hayan, a día de hoy, ayudado al sector como el sector merece y necesita y tal como se comprometieron con el sector. Los agricultores, particularmente los floricultores, están, a día de hoy, esperando las ayudas de la comunidad autónoma tan necesarias como consecuencia del derrumbe de los invernaderos allá por principios del año 2017. Aquí tendrán que dar las explicaciones, lógicamente, el Gobierno regional que prometió esas ayudas y no las ha puesto en marcha y también tendrán que dar sus explicaciones a aquellos que, a nivel regional, en la Asamblea Regional, apoyan a este Gobierno que no ha cumplido esa promesa. Siguiendo hablando un poco de esos nichos importantes para CEGIN, el turismo es uno de ellos. A lo largo de esta última legislatura, coincidiendo con que los ayuntamientos de la comarca tienen también el mismo signo político, se ha establecido una línea de actuación, una línea de trabajo de hacer comarca. Pero quizás lo que, hasta el momento, después de varios años, con presencia en Fitur, en Intur, hasta el momento, quizás lo que se empieza a echar de menos, o ya a esta altura, lo que se empieza a echar de menos, quizás sea hablar de un proyecto de comarca con un nombre, con una seña de identidad y con una ruta específica. Aún los alcaldes o los responsables del área de turismo quizás no han llegado a esa convergencia, aún existen diferencias, diferencias que tampoco se consiguieron salvar en otras etapas, donde se habló de comarca y de crear un nombre, de abandonar ya este nombre tan genérico que quizás turísticamente no lleva a ningún sitio, como es la comarca del noroeste, y quizás de hacer un proyecto común para que el turista venga y consiga pernoctar, que es lo que, en definitiva, se busca y se persigue con este tipo de líneas. Bien, en materia de turismo también hemos trabajado mucho en esta legislatura y, además, lo digo con satisfacción porque hemos conseguido, como bien indicaba, independientemente de que queda mucho camino todavía por recorrer, lógicamente, pero hemos conseguido trabajar de manera conjunta los municipios de la comarca del noroeste. Esta legislatura nos hemos centrado fundamentalmente en materia de promoción, hemos trabajado conjuntamente por promocionar la comarca del noroeste por superar los localismos y por tener una visión conjunta de comarca. No cabe duda que esto ha dado sus frutos, es decir, el hecho de que Cejín, conjuntamente con otros municipios de la comarca del noroeste, hayamos estado presentes en las ferias más importantes de turismo a nivel nacional y a nivel internacional, como puede ser Fitur, Intur, la propia feria que se hace en nuestra capital, en Murcia, pues, lógicamente, esto ha dado sus frutos. El año pasado cerramos, es cierto que fue un año excepcional, excepcional desde el punto de vista de que fue el año jubilar en Caravaca y, por tanto, esto supone un foco de atracción turística muy importante, pero cerramos con más de 15.000 visitantes. Esto para un municipio como Cejín, pues, la verdad es que es una cifra excelente, es una cifra maravillosa, si bien es cierto que creo que el reto que tenemos que afrontar de cara al futuro es pasar de esa promoción turística conjunta a un producto turístico conjunto. Nosotros, a nivel local, estamos trabajando en coger todos los recursos turísticos que tenemos y pensar de la mejor manera posible que podemos transformarlo en un producto turístico, porque aquí tenemos que diferenciar lo que es recurso de lo que es un producto. Nosotros podemos tener, y de hecho tenemos en Cejín, o en la comarca del noroeste en general, numerosos recursos turísticos, pero para que esos recursos turísticos atraigan verdaderamente al turista, necesitamos transformarlos en un producto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso lo estamos haciendo también a través de un plan estratégico del turismo. Hemos contado con diversos agentes sociales del municipio que nos han ayudado a la elaboración de ese plan y que en las primeras semanas de este año 2019, de este próximo año 2019, queremos presentar, abrirlo a la sociedad en su conjunto para que también puedan hacer aportaciones y la verdad es que esto iba bastante esperanzado también desde el punto de vista turístico. Sin duda también en esto, como en todo, necesitamos también de la aportación, de la colaboración y de la inversión privada, porque si no llega un momento en el que la administración pública puede abrir puertas, puede abrir camino, pero no todo se puede hacer con inversión pública, sino que llega un momento en el que también el papel del sector privado en la economía es fundamental. Pero nosotros lo que estamos haciendo es precisamente con ese plan abriendo esas posibilidades para que aquellos inversores que estén interesados vean un proyecto de negocio y puedan invertir también en el sector turístico porque es fundamental también. No cabe la menor duda, señor alcalde, que el turismo puede ser esa piecita que nos falta en este pueblo para dinamizar un poco más esa economía y lo que es el trabajo. Para ello se trabaja, cómo no, en ese proyecto que es la plaza de Abasto, el mercado de Abasto y dentro de ese mercado de Abasto, esa futura escuela de estolería de la comarca del noroeste. Pero ¿no piensa usted que con esas pequeñas partidas, aunque sean planes de empleo, se va a tardar muchísimo tiempo en poner en funcionamiento eso y que a lo mejor necesitamos más celeridad para terminarla? ¿Para cuándo la podemos tener? Bueno, si os dais cuenta, a lo largo de la entrevista estamos hablando precisamente de esa economía diversificada que yo aspiro que tenga CEGIN. Hemos hablado de industria, hemos hablado de agricultura y ahora con el turismo y el comercio estamos hablando del sector servicio, es decir, estamos abarcando los tres sectores de la economía. Desde el punto de vista del comercio y del turismo también, tenemos grandes expectativas puestas en esa remodelación de la plaza de Abasto en la medida en la que estamos convencidos que una plaza de Abasto moderna y más con el concepto que nosotros queremos que tenga la plaza de Abasto pues va a ser sin duda un revulsivo para el comercio, no solamente el comercio in situ, el comercio que se sitúe en esa propia plaza de Abasto, sino también en las zonas adyacentes, estamos convencidos de que va a ser un revulsivo máximo cuando ahí en esa plaza de Abasto, además queremos localizar la escuela de hostelería del noroeste, un centro de formación para la hostelería, que estamos convencidos que también va a ser un revulsivo para el propio sector de la hostelería. Claro, la remodelación integral de la plaza de Abasto, estamos hablando de un proyecto que puede estar, no, que de hecho está por encima del millón de euros. Evidentemente, ahora mismo o desgraciadamente, ni el ayuntamiento tiene la capacidad económica que tenía antaño, puesto que hemos estado sometidos a unos planes de ajuste de reducción de deuda, poco a poco la situación del ayuntamiento, la situación financiera del ayuntamiento se va revirtiendo y cada vez es más positiva, pero capacidad de endeudamiento no teníamos ni tenemos. A final de este año ya sí la tendremos, pero en cualquier caso tampoco se cuenta con la colaboración económica que existía antaño de otras administraciones y por tanto abordar un proyecto de estas dimensiones, pues no cabe duda que hay que hacerlo por fases, hay que ser ambicioso, pero al mismo tiempo hay que ser realista. Yo creo que lo más importante es tener claro el objetivo hacia dónde queremos dirigirnos, que eso lo tenemos clarísimo, y en la medida en la que vayamos consiguiendo financiación, pues iremos avanzando en esa dirección. Cuanta mayor sea la financiación que podamos tener, pues más rápido iremos en ese objetivo. De todas formas, como hemos planteado, como digo, la remodelación por fases, lo importante es que se van a ir viendo los frutos poco a poco, de tal manera que la planta de arriba, yo confío en que se quede totalmente remodelada a lo largo del año 2019, la planta de arriba se diferencia en dos partes, o existen dos partes bien diferenciadas, una primera parte, una primera zona que va a ser para la Asociación del Comercio, donde hay un centro de dinamización del comercio, que la Asociación del Comercio, pues aparte de tener su sede, va a disponer de un espacio para hacer ferias, para hacer exposiciones, etcétera, etcétera, en definitiva, para impulsar el comercio de la localidad, y en la otra zona de la planta de arriba, pues se situará la Plaza de Abastos. Ahora hemos conseguido una subvención muy importante, gracias a la cual vamos a tener a lo largo de un año 15 personas trabajando en la Plaza de Abastos, lo cual va a permitir darle continuidad a los propios programas de empleo que ya tenemos ahí, de tal manera que yo creo que vamos a conseguir con ese programa de empleo darle un avance muy importante. En resumen, a lo largo del año 2019 seguro que la planta de arriba está en pleno funcionamiento y la planta de abajo pues también se habrá avanzado bastante y tendremos que ir, bueno, pues poco a poco caminando en ese objetivo. No obstante, la Plaza de Abastos era un edificio totalmente infrautilizado, un edificio de los años 70, por tanto, todo lo que vayamos consiguiendo siempre sumará. Hablaba del edificio de que está trabajando con los planes de empleo, fue pionero al inicio de la legislatura en crear planes de empleo con capital propio del consistorio, prácticamente quitando los grandes ayuntamientos de la región por población, también uno de los pocos ayuntamientos que ha tomado esta iniciativa. Un poco de cara al 2019, ¿qué planes de empleo con capital 100% propio del ayuntamiento tiene previsto poner en marcha? Yo en este sentido, Enrique, quiero hacer un inciso ya que me preguntas por este tema. Yo soy partidario de que el empleo lo tiene que generar el sector privado de la economía y la administración pública lo que tiene que hacer es crear el caldo de cultivo adecuado para el desarrollo de los negocios y el desarrollo de las inversiones. Ahora bien, ¿qué hacemos en un contexto de crisis tan importante y tan duro como el que hemos vivido a nivel general? Y mientras que el sector privado de la economía no es capaz de absorber toda la mano de obra desempleada, ¿qué hacemos la administración? ¿Miramos para otro lado? No, además de crear esas condiciones adecuadas, como hemos comentado, a través del plan de fomento industrial y otras medidas que hemos adoptado, también entendíamos que era necesario que el ayuntamiento de Cejín hiciera como una especie de plan de choque, de plan de empleo con recursos municipales para contratar durante algunos meses a personas que, bueno, que tenían unas dificultades especiales y que estaban en riesgo de exclusión social. Estas personas, la verdad es que nos lo han agradecido bastante porque cuando una persona lleva bastante tiempo en desempleo, que además cae en un desánimo permanente y en una desmoralización, pues cuando el ayuntamiento les da la oportunidad de trabajar en algún programa de empleo durante tres o cuatro meses, primero que está obteniendo y está inyectando en su casa una liquidez que es fundamental, que hace falta, segundo, esa persona que, como digo, lleva tiempo desconectada del mundo laboral y cae en una especie de desánimo, pues vuelve a sentirse útil, vuelve a sentirse moralizada y vuelve a, cuando acaba el programa de empleo, la gente lo que nos cuenta es que, bueno, pues sale al mercado laboral, sale a buscar trabajo con otro ánimo y, por tanto, estamos mejorando también la reinserción laboral de esas personas que participan en el programa de empleo. Luego, otra gente que se nos ha presentado, bueno, pues que a lo mejor le faltaban unos meses de cotización para poder cobrar algún tipo de prestación pública, pues con este plan de empleo consiguen sumar esos meses de cotización necesarios para, bien para jubilarse o bien para cobrar desempleo, etcétera, etcétera. Por tanto, es un plan en el que nosotros hemos creído desde el primer momento y que vamos a seguir apostando, vamos a seguir apostando por él. Para el 2019 haremos un plan de empleo seguro y si la situación económica y presupuestaria no lo permite, haremos dos, pero como mínimo haremos un plan. Estos planes suelen emplear aproximadamente una media de diez personas durante tres meses. Y luego, además, que esta gente la contratamos para que nos hagan trabajos que son muy útiles para el municipio, en la medida en la que, por ejemplo, pues ahora el plan que tenemos están trabajando en ese proyecto que comentábamos antes de la Plaza de Abasto, un proyecto muy interesante para CEGIN. Otras veces han trabajado en adecuar pasos de peatones y pasos de cebra para personas con movilidad reducida. Otras veces han actuado en conservación de edificios municipales, conservación de mobiliario público, con lo cual, al mismo tiempo, están haciendo una labor muy importante que redunda en beneficio de la colectividad también. Yo quisiera cambiar un poco el tema y hablar de las infraestructuras, las grandes infraestructuras que tenemos, tanto pendientes como las que se están realizando. Y una importantísima, y aunque la gente lo ve, pero no se dan cuenta, o si se dan cuenta, es ese cambio del umbrado a LED que está cambiando el color de nuestro municipio. Antes éramos amarillos y ahora se ve con mucha magnitud. Es un plan muy ambicioso que se apostó por él y que al final está dando resultado. Pues sí, aquí quiero felicitar a mi compañero Ismael Avellán, que tanto como concejal de Obras y Servicios, como concejal en su calidad también de concejal de contratación, ha hecho un trabajo fantástico para que CEGIN se sume al carro del LED en un tiempo récord. Hay ayuntamientos que están gobernados por amigos míos y con los que mantengo un contacto casi continuo y permanente, que han tardado años y años en confeccionar los pliegos de condiciones, porque son pliegos de condiciones muy complejos, y poder hacer esta fórmula que nos ha permitido transformar CEGIN. Yo creo que ha habido un salto cualitativo desde este punto de vista. A lo largo de las próximas, de las primeras semanas, de los primeros meses del 2019, se cambiará toda la parte restante que queda del municipio, con lo cual en los primeros meses del 2019 podremos decir que todas las calles del municipio de CEGIN, los 5.000 puntos de luz que tiene CEGIN, pues se habrán pasado ya a la tecnología LED. Esto tiene una doble ventaja, por un lado tenemos, o una triple ventaja, es decir, por un lado tenemos un ahorro económico muy importante por encima de los 200.000 euros anuales, que es una cantidad nada desdeñable, sino todo lo contrario. Tiene también la ventaja de que ahorramos emisiones a la atmósfera, emisiones de CO2 a la atmósfera, con lo cual estamos también trabajando en esa línea de conseguir un municipio más sostenible y que respete más el medioambiente y el entorno, y además ahorramos, emitimos menos y además se ve mejor, con lo cual yo creo que en este caso es todo positivo. Y bueno, pues ha sido un proyecto por el que apostamos también desde el principio de la legislatura y los resultados están ahí. Me consta que la gente de CEGIN está muy contenta con esta nueva iluminación, porque se ve todo mucho más claro, mucho más nítido. Además, un presupuesto que no tiene coste para las arcas municipales. No, no tiene coste para las arcas municipales porque lo hemos hecho de la siguiente manera, vamos a ver, nosotros incluso hemos tardado un poco más en poner este proyecto en marcha, porque estuvimos buscando la posibilidad de financiar la inversión, que está por encima de los 2 millones de euros, estuvimos buscando la posibilidad de hacerlo con recursos propios. Pero, bueno, como he comentado ya en alguna ocasión, cogimos el ayuntamiento en una situación económica muy delicada, donde no teníamos capacidad de endeudamiento, y por tanto tuvimos que recurrir a una fórmula que es, a través de una empresa de servicios energéticos, que se llama, esto consiste en lo siguiente, el ayuntamiento pone el alumbrado público en manos de una empresa, es esa empresa la que hace la inversión, la que renueva todo ese alumbrado público y el ahorro revierte, lógicamente, en dos partes, para el ayuntamiento y, lógicamente, para la empresa que ha hecho la inversión, que tiene, lógicamente, que ir amortizando esa inversión que hace. Claro, lo ideal hubiera sido, no descubro nada nuevo, si lo hubiéramos podido hacer con recursos propios. ¿Por qué? Pues porque desde el minuto cero, el 100% del ahorro, desde el punto de vista económico, hubiera revertido en las arcas municipales y en el ayuntamiento. Como esta posibilidad no la teníamos, no era posible, pues tuvimos que recurrir a la segunda mejor de las opciones, que era, antes de no hacer nada y de no ahorrarnos nada, pues era que esa inversión la hiciera, como digo, una empresa especializada del sector, a costa, lógicamente, de que ese ahorro anual que se produce en la factura de la luz, pues tenemos, lógicamente, que repartirlo entre la empresa para amortizar, insisto, su inversión y el ayuntamiento de Cejín. Pero, en cualquier caso, yo creo que también lo más importante es que se mejora el servicio que estamos dando a los ciudadanos y, bueno, pues la mejora en la luminosidad de las calles del municipio de Cejín, pues es tremenda. Seguimos con la infraestructura. El pabellón Loli de Gea, segunda licitación. No sé si tiene, aunque es para el 3 de enero y todavía, eso en licitación pública es muchos días de diferencia. Yo no sé si nos podría adelantar si hay alguna empresa y, en el caso de que por segunda vez volviera a quedar desierto el concurso, ¿qué haría el ayuntamiento? Bueno, yo confío que el concurso no va a quedar desierto por segunda vez. Es cierto que la primera vez quisimos ser muy ambiciosos, ajustamos mucho los precios y quizá por eso la obra quedó desierta. Ahora son los, bueno, pues como entonces, son tanto los técnicos municipales como el arquitecto externo del ayuntamiento al que le hemos encargado el proyecto. Ellos son grandes profesionales y estoy, vamos, estoy confiado y convencido de que el proyecto ahora lo han ajustado mucho más a los precios para evitar que quede la obra desierta. Me consta que hay varias empresas, particularmente de la localidad, a las que yo he animado a que presenten ofertas, a que pujen por quedarse con esa obra, lo cual me satisfacería mucho que además esa obra o estas obras que son tan importantes para CEGIN y tan emblemáticas, pues las pudieran adjudicar empresas de CEGIN. Por tanto, espero que hagan una buena oferta a empresas de CEGIN, a empresas de la localidad y, como digo, pues lo puedan hacer ellas. El periodo de presentación de ofertas termina el 3 de enero y estoy prácticamente convencido de que la obra no va a quedar desierta y que va a haber empresas dispuestas a hacer esa obra que tanto necesitamos en CEGIN. Otro de los proyectos que se metió, que vino sobrevenido, como ha dicho antes, es la construcción de una pista que el equipo de gobierno optó por crear un nuevo edificio, un nuevo edificio deportivo en el Armajal, un estadio Arena, de los que se denomina actualmente. Pues un poco cómo va el proyecto y cuándo le gustaría comenzar a ver algún fruto de ese nuevo proyecto. Bueno, pues si me lo permitís, me voy a extender un poco más en la respuesta de esta pregunta, entre otras cosas, porque sé que es una cosa que preocupa a muchísimos vecinos y vecinas de nuestra localidad y también porque lamentablemente por parte de la oposición se ha querido hacer un caballo de batalla de este tema de los pabellones. Yo aquí hubiera echado en falta que todos hubiéramos remado en la misma dirección, puesto que estamos hablando de dotar a CEGIN de unas infraestructuras básicas que además no son caprichos de un equipo de gobierno o caprichos de un alcalde, sino que son como consecuencia de una catástrofe que nos priva de una infraestructura que nosotros teníamos. Cuando se cae el pabellón, a principio del año 2017, empezamos a recibir numerosas sugerencias de gente que practica deporte, de los distintos clubes de la localidad, pidiéndonos que nos planteáramos la reconstrucción del pabellón en el complejo polideportivo Almarjal para conseguir en el Almarjal un complejo deportivo ya prácticamente con todos los servicios. Y además, por las posibilidades que tiene en cuanto a aparcamientos, ampliaciones futuras, etcétera. Por otro lado, también los peritos del seguro, los arquitectos que hicieron el informe pericial de la compañía de seguros en su momento, empiezan a venirnos los primeros resultados de ese informe y estos peritos nos aconsejan también la reconstrucción del pabellón en otro sitio, en la medida en la que, si volvíamos a emplazar el pabellón donde estaba, no se cumplían algunos de los requisitos técnicos del código técnico de la edificación, sobre todo en materia de evacuación de las personas en caso de incendios y también para la extinción, para el propio trabajo de los bomberos en caso de incendios. Claro, cuando además estás hablando de algo que no es un capricho sino que afecta a la propia seguridad de las personas, pues evidentemente sería una irresponsabilidad habernos planteado la reconstrucción de las pistas polideportivas en el mismo emplazamiento donde estaba. Además de que creo que hubiéramos actuado con un cortoplacismo muy, en fin, muy importante. Por tanto, lo que planteamos fue la solución de reconstruir el nuevo pabellón en el complejo polideportivo Javier Miñano Espín en el Almarjal y el Loli de Gea, pues lógicamente adecuar la piscina donde a lo largo de este año que terminamos hemos hecho también una inversión importantísima por encima de los 200.000 euros para que la piscina quede más sostenible desde el punto de vista económico, quede también más cómoda para practicar determinadas actividades deportivas que se practican en el agua, mucho más luminosa. Había deficiencias históricas que tenía esta piscina municipal que hemos conseguido ya resolver. Hemos reforzado también, lógicamente, la estructura y hemos tenido que hacer un esfuerzo económico muy importante sobrevenido con el que no contábamos para poner en marcha la piscina que creo que se ha quedado fantástica, se ha quedado muy bien. Y en el resto del Loli de Gea, pues teníamos también el reto o teníamos también el objetivo de adecuarlo con una serie de salas donde se pudiera practicar deporte. Con esta solución, ¿qué es lo que conseguimos? Pues no perjudicamos a nadie, es decir, la gente que habitualmente va a practicar deporte andando, bien porque, o normalmente porque no tiene medio de locomoción para trasladarse, va a seguir practicando su deporte en el Loli de Gea, en la medida en la que el Loli de Gea va a contar con salas polivalentes para la práctica de la mayor parte de las actividades deportivas que se ofertan desde la Concejalía de Deportes. Y por otro lado, el pabellón, lo que conocemos como un pabellón ya polideportivo donde se realiza el deporte federado y el deporte de competición, pues eso nos lo llevamos a una zona donde, como digo, pues el aparcamiento es mucho más sencillo, hay otros servicios que vienen a complementar ese complejo polideportivo y, bueno, pues donde creo que es su emplazamiento ideal. De esta manera yo creo que conseguimos no perjudicar a nadie y sí solucionar todo y además con una solución ya para muchos años. Cerrando este capítulo de infraestructura, también nos gustaría hablar un poco de pedanía. Esta legislatura tomó la decisión de que los alcaldes pedanios fueran elegidos democráticamente y no fueran por designación de alcaldía. Pues un poco termina la legislatura una valoración de cómo ha ido la relación, cómo ha ido el trato con los alcaldes pedanios y un poco qué infraestructura ahora mismo necesitan las pedanías del municipio de Cejín o qué es lo que le están pidiendo los vecinos que viven en esos núcleos diseminados. Vale, antes de contestarte, Enrique, desde el punto de vista del pabellón de las infraestructuras deportivas, me gustaría dejar claro, para todos aquellos espectadores que sigan esta entrevista, que, como hemos comentado, el Loli de Gea termina el plazo de presentación de oferta el 3 de enero, a partir de ahí se adjudicará la obra y comenzará. Y respecto al nuevo pabellón, también en los primeros meses de este año 2019 se empezará la construcción de este pabellón y además lo vamos a hacer en una sola fase. Tuvimos que plantear en un primer momento la reconstrucción del pabellón en dos fases por falta de financiación y una vez que en su momento el Ministerio de Economía nos negó la posibilidad de endeudarnos para construir el pabellón en una sola fase, tuvimos que readaptar el proyecto, como digo, y definirlo en dos fases. Para la primera sí teníamos financiación, para la segunda de la fase hubiéramos tenido que esperar a conseguir posteriormente esa financiación, pero gracias a la ayuda del Gobierno central, que nos ha aportado 416.000 euros para la construcción de este pabellón y suplementando con una cantidad de dinero municipal, pues vamos a poder construir el pabellón, que está cifrado aproximadamente en 1.400.000 euros, pues lo vamos a poder hacer de una sola fase, con lo cual todo esto va a empezar a ser una realidad a lo largo del año 2019, los primeros meses del año 2019. También en materia de infraestructura, respondiendo ya concretamente a la pregunta que tú me hacías, yo creo que desde el punto de vista de la descentralización administrativa, si se me permite así, en CEGIN, y en esa mayor atención que requieren y además que merecen nuestras pedanías, hemos dado pasos muy importantes en esta legislatura. Lo primero que hicimos fue poner en marcha, no exento de dificultades, un proceso gracias al cual los vecinos de la hospedanía votaron y eligieron democráticamente a su alcalde pedáneo. Esto era la primera vez que pasaba en CEGIN, puesto que históricamente los alcaldes pedáneos los había designado directamente el alcalde y era la persona de confianza del alcalde en la pedanía. Yo no quería tener en la hospedanía una persona de mi confianza, yo quería tener en la hospedanía una persona de la confianza de los vecinos, una persona que además ostentase legítimamente la representatividad de los vecinos y que cuando se sentase delante de mí para plantearme los problemas de sus vecinos y de sus vecinas, lo hiciera además con un carácter lo suficientemente reivindicativo como para que nos lo tuviéramos que tomar lo suficientemente en serio. Y desde ese punto de vista creo que hemos dado un avance muy importante. Quiero a lo largo del año 2019 dar un segundo paso en favor de la descentralización administrativa y a estos pedáneos, a estos alcaldes pedáneos que eligió la gente en su momento democráticamente, quiero dotarles de una cantidad presupuestaria, de una cantidad de dinero del presupuesto municipal para que ellos, conjuntamente con sus vecinos y conjuntamente con las asociaciones de vecinos en aquellas hospedanías donde lo hay, en otras no la hay, puedan gestionar esa cantidad de dinero, lógicamente justificándolo posteriormente, como no puede ser de otra manera, pero que ellos puedan gestionar esa cantidad de dinero como mejor entiendan que responde a las necesidades de esos vecinos y de esas vecinas. Por otro lado, y teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias que hemos tenido, hemos invertido también en las pedanías, en el campillo hemos invertido a través de distintos planes de empleo en el campillo de los Jiménez, pues reforzando muros y respondiendo a necesidades históricas de los vecinos. En la pedanía de Valentín hemos satisfecho también una reivindicación histórica de los vecinos con la construcción de unos vestuarios que eran fundamentales en la pista polideportiva del colegio. En Canara hemos arreglado la calle Soledad, que estaba pidiendo a gritos el arreglo. Era una de las calles más deterioradas que había en Canara junto con la calle Huerta, que ahora vamos a empezar a arreglarla en este año 2019. También hemos contribuido, sin lugar a dudas, al arreglo de la carretera de la Cañada de García, que yo espero que la comunidad autónoma cumpla su compromiso y a principios del 2019 se empiece a construir, pero sin la colaboración y sin el trabajo que ha hecho este ayuntamiento, no sería posible la construcción de la carretera en la Cañada de García. Primero, porque el ayuntamiento es el que aportó la fórmula para la construcción de la carretera. Segundo, porque el ayuntamiento es quien ha aportado el dinero para la expropiación de los terrenos. Y tercero, porque el ayuntamiento es el que ha reivindicado enérgicamente que esa infraestructura teníamos que hacerla sí o sí. Bueno, en definitiva, intentamos responder las necesidades que tienen nuestras pedanías, aunque lógicamente las necesidades siempre son mayores, no solamente en las pedanías, en el núcleo urbano pasa exactamente lo mismo, las necesidades siempre son mayores que los recursos de los que se disponen para hacer frente. Por tanto, yo creo que la clave del éxito está en la priorización. Se habla siempre de recursos. Yo no quisiera dejar de hablar de cómo estamos económicamente. La situación ahora mismo en el ayuntamiento, porque a lo largo de esta entrevista le he oído hablar que a lo mejor ya posiblemente esa situación que teníamos de no posible endeudamiento del ayuntamiento se pueda solventar y ahí dentro de poco el ayuntamiento pueda endeudarse para proyectos necesarios para nuestra población gracias a esa reducción de la deuda que ha tenido el ayuntamiento. Efectivamente. También era un objetivo importante por nuestra parte conseguir tener un ayuntamiento mucho más saneado desde el punto de vista económico. ¿Y esto por qué? Porque a veces banalizamos la cuestión de la deuda, la banalizamos como que es algo que no nos afecta en el día a día. Pero sí, sí afecta, porque vamos a ver, en el año cuando el ayuntamiento de Cejín estaba en su máximo de endeudamiento con el equipo de gobierno anterior, resulta que de cada 100 euros que entraban al ayuntamiento, 15 ya estaban comprometidos para pagar deuda, para pagar la amortización principal de la deuda más sus correspondientes intereses. Claro, esto es mucho dinero. Cuando tú tienes que destinar el 15% del presupuesto municipal, única y exclusivamente a un capítulo, que es el de la amortización de la deuda, pues son recursos que evidentemente no dispone para otras cuestiones, como por ejemplo dedicarlos bien a infraestructuras, inversiones, políticas de empleo, etcétera, etcétera. Por tanto, en la medida en la que hemos conseguido reducir la deuda, conseguimos tener más recursos para otras cosas que redundan mucho más en beneficio de la gente. En el año 2013, el endeudamiento del ayuntamiento alcanzó su punto máximo, superamos el 110% de los recursos municipales. Como consecuencia de eso, el Ministerio de Hacienda obligó al ayuntamiento a hacer un plan de reducción de deuda. Plan de reducción de deuda, por cierto, del que presume el Partido Popular, pero en su plan de reducción de deuda, estaba contemplado reducir la deuda a base de aumentar un 10% todos los años la contribución, cosa que este equipo de gobierno no ha hecho. Nosotros no hemos aumentado los impuestos municipales, con lo cual entiendo que tiene doble mérito, porque estamos mejorando la salud financiera del ayuntamiento y esto lo hemos hecho sin que repercuta en un aumento de impuestos para los ciudadanos y las ciudadanas de Cejín. A final de este año, de ese 113-116% que alcanzó la deuda en el año 2013, al final de este año vamos a estar por debajo del 70%. Hemos reducido la deuda, vamos a reducir la deuda en más de 4 millones de euros desde ese momento en el que alcanzó el punto máximo y, por tanto, yo creo que esto era una necesidad, sanear económicamente nuestro ayuntamiento para hacerlo más sostenible. Pongo simplemente un ejemplo. Cuando se banaliza con la deuda y mi antecesor decía que se iba a endeudar todo lo que le permitiera la ley, eso sí, efectivamente lo cumplió y lo hizo, se endeudó hasta el máximo que le permitió la ley, puede ser que surja en Cejín alguna necesidad imperiosa y que el ayuntamiento de Cejín no tenga capacidad de respuesta para hacer frente a ella. Me explico. Si el ayuntamiento de Cejín hubiera estado saneado desde el punto de vista económico, muy probablemente, casi con toda seguridad, los pabellones estarían reconstruidos ya, porque no hubiéramos tenido que pedir permiso al ministerio, no hubiéramos tenido que esperar a que el ministerio nos dijese si nos permitía endeudarnos o no y no hubiéramos tenido que esperar, por ejemplo, a esta ayuda que nos ha hecho ahora el Gobierno de España, sino que hubiéramos tenido capacidad suficiente para endeudarnos ante una causa justificada como esta y hubiéramos podido, hizo facto, iniciar la reconstrucción del pabellón. Por tanto, reducir la deuda era sumamente importante, si bien es cierto que desde el punto de vista económico tenemos todavía un reto y es que estoy trabajando para que el ayuntamiento reduzca los periodos de pago a nuestros proveedores. Mi reto, a partir de ahora, ya hemos conseguido mejorar las finanzas del ayuntamiento en el largo plazo, con una deuda financiera infinitamente menor, pero ahora mi objetivo es que también a corto plazo seamos capaces de pagarle mejor y más rápido a nuestros proveedores. No estamos mal, no estamos pagando mal a los proveedores, sobre todo en comparación con otros ayuntamientos y con otras administraciones públicas, pero mi reto todavía es mejorar el periodo de pago a los proveedores. Alcalde, a lo largo de esta legislatura ha acuñado muchas frases, una de ellas es economía de guerra. ¿Podemos decir que la economía en el consistorio firma una tregua? Y sobre todo, mi pregunta también era lo último que ha comentado del pago medio a proveedores, un poco en cuánto se establece en este último trimestre y cuál es el objetivo para 2019. Bueno, yo creo que sí, yo creo que estamos saliendo de esa economía de guerra, pero no quiero ser triunfalista en este caso, porque un ayuntamiento que tiene a día de hoy todavía, o que vamos a cerrar el año 2018 con 9 millones de euros de deuda, para mí es muchísimo todavía. Lo que pasa es que, lógicamente, es infinitamente menos de lo que teníamos hace unos años y hay que tener en cuenta que cuando uno llega al gobierno el contador no se pone a cero, sino que arrastra una serie de problemas o de dificultades de etapas anteriores a las que tienes que hacer frente. Ahora mismo, a los proveedores estamos pagando en torno a 60, entre 60 y 90 días, que, como digo, no está mal, sobre todo si comparamos cómo están otras administraciones públicas. Y hay que decir, alcalde, que dentro del periodo que marca los 89 días la ley, o sea, que dentro de la legalidad... Sí, sí, estamos cumpliendo la legalidad, pero yo quiero ir un paso más allá de lo estrictamente legal y poder pagar a nuestros proveedores con una mayor prontitud. Por eso también hemos tomado la medida de ceder la recaudación en ejecutiva a la agencia tributaria de la región de Murcia. Las deudas o los impuestos, en periodo voluntario, los va a seguir recaudando el ayuntamiento con nuestros propios medios, con nuestro departamento de recaudación, pero cuando pasa el periodo voluntario de pago, aquellas que no se hayan hecho efectivas en el periodo voluntario de pago, lo vamos a ceder a la agencia tributaria de la región de Murcia, porque tienen una mayor capacidad que nosotros, lógicamente, para perseguir el cobro de esas deudas. En la medida en la que el ayuntamiento cobre mejor, pues, lógicamente, vamos a poder también pagar mejor a nuestros proveedores. Yo quisiera públicamente felicitar al ayuntamiento porque hace unos días se ponía en marcha una petición muy popular que era lo de esa aula de estudio que se ha hecho en la calle Picasso. Eso se suma también a ese nuevo local para las amas de casa y al contento general, aunque el ayuntamiento ha tenido también algunas que otras críticas sobre el tema del servicio, como la basura y todo lo demás, bueno, eso supongo que le vendrá bien también un soplito de aire fresco al ayuntamiento, ¿no? Sí, Santos, yo, mis concejales lo saben. Yo, al principio de esta legislatura, les comentaba, sabedor de las dificultades económicas que teníamos como ayuntamiento, conocedor también de las dificultades económicas que existían en otras administraciones, como, por ejemplo, la comunidad autónoma, que había cerrado el grifo de las subvenciones a los ayuntamientos, yo a mis concejales quise concienciarles desde un primer momento que estábamos en la legislatura, no de las grandes infraestructuras, por desgracia, y que, por tanto, teníamos que emplearnos a fondo en los servicios básicos que percibía el ciudadano. Teníamos que buscar la excelencia en los servicios básicos que percibe el ciudadano, porque al final el ciudadano paga impuestos para eso. El ciudadano no paga impuestos para que haya un auditorio de 16 millones de euros en su municipio, algo que era totalmente inviable. El ciudadano paga impuestos para que las calles estén limpias, para que la basura se recoja de forma óptima, para que nuestros contenedores estén limpios, para que las calles estén bien iluminadas, como comentábamos anteriormente. En esos servicios básicos era donde teníamos que emplearnos a fondo esta legislatura. Y me consta que la gente en Cejín, en general, valora bien esos servicios básicos. El tema del alumbrado público son numerosas las felicitaciones que estamos recibiendo. La gente está contenta, en general, con el nivel de limpieza que tiene nuestro municipio. La gente está muy contenta con el servicio que dan nuestros operarios del servicio de recogida de residuos sólidos. Recogemos la basura en Cejín todos los días del año. Hemos mejorado la frecuencia con la que se limpian los contenedores, evitando, lógicamente, también olores. Y, por tanto, yo creo que en esos servicios básicos hemos trabajado bien, hemos trabajado mucho y hemos trabajado bien. También con muchos menos recursos, especialmente humanos, que en épocas anteriores. Con lo cual, bajo mi punto de vista, si cabe, todavía tiene un mayor mérito. Y luego, pues bueno, también hemos, también hemos, como recientemente, inaugurado una sala de estudio que nos estaban demandando los estudiantes de la localidad, porque la biblioteca municipal, pues se quedaba, lógicamente, se quedaba coja, se quedaba corta, especialmente para algunos estudiantes, pues que estudian, pues a lo largo de la noche o a primera hora de la mañana. En fin, con esta sala de estudio 24 horas, que además hemos ubicado, con toda la intención del mundo, con toda la intencionalidad, la hemos ubicado en el casco viejo, en nuestro casco histórico, para dotar de un nuevo servicio municipal al casco histórico y seguirlo dotando de vida a través de la instalación de servicios municipales en el casco histórico, pues yo creo que hemos conseguido un objetivo y una reivindicación que los estudiantes nos estaban pidiendo desde hacía tiempo y que hasta ahora los distintos gobiernos habían intentado solventar, bueno, pues con distintas medidas, parches, si se me permite la expresión, y que ahora hemos dado una solución definitiva habilitando un aula de estudio 24 horas en el edificio Picasso y, bueno, creo que los estudiantes están bastante contentos y quiero felicitar también a la Concejalía de Educación, que es la que se ha empleado aquí al máximo para buscar una solución. Quiero decir que esto, por ejemplo, es una clara muestra de actuaciones que no se enmarcan dentro de un programa electoral, pero que cuando uno es alcalde muchas veces es consciente y le llegan determinadas reivindicaciones y determinadas demandas por parte de la población con las que uno lo contaba, pero que tienen la obligación de darle una respuesta, por lo tanto, es muy importante, lógicamente, cumplir con los programas electorales. Nuestro programa electoral, pese a lo que diga la oposición, tiene un grado de cumplimiento muy elevado, pero también es cierto que a veces tienes que dar respuesta a otras cosas con las que no contabas, por ejemplo, la sala de estudio, insisto, no formaba parte de nuestro programa electoral, pero sí que era una reivindicación que nos hemos dado cuenta que era necesaria en CEGIN y que hemos satisfecho, creo que, bastante positivamente. Alcarde, en mayo de 2019 llega el momento de la revalida. En análisis político se dice que cuando se preparan las candidaturas, en la segunda legislatura llega el camión de Coca-Cola porque es el camión de listas de refresco. ¿Cómo ve la lista que presentará el PSOE para la próxima legislatura? ¿Habrá nuevas caras? ¿No habrá? Aunque todavía no lo han presentado como candidato, pero la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar, ya dijo que sería el candidato por el Partido Socialista en CEGIN. Yo se iba a preguntar yo si era el candidato. La última vez, la última entrevista, por lo menos, la última vez que nos sentamos en este sofá, ya lo confirmó. Hay respuestas que son obvias. En cualquier caso, hay que decirte, Enrique, que acabas de hacer bueno esto de que todos los días se aprende algo nuevo. Llevo muchos años en política, pero lo del camión de la Coca-Cola es la primera vez que lo escucho. Evidentemente, yo tengo un equipo, un muy buen equipo de gobierno, me siento muy satisfecho de la labor que han hecho todos y todas las concejales y las concejalas de este equipo de gobierno porque además no ha sido una legislatura una legislatura fácil. Yo creo que con el paso del tiempo, con el paso de los años, cuando miremos para atrás, seremos todavía incluso, si cabe, mucho más justos a la hora de valorar y de calificar los resultados de esta legislatura. Teníamos muchas dificultades sobrevenidas, muchas dificultades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, sin ayuda de otras administraciones y creo que estamos haciendo un trabajo muy importante. Yo estoy muy contento de todos mis concejales y de mis concejales. No cabe duda que luego también entran en juego cuestiones personales de cada uno de ellos, entran en juego también, bueno, pues siempre se intenta buscar a lo mejor determinados revulsivos y buscar mejorar lo que uno tiene. Algunos cambios, evidentemente, habrá, pero mi intención es la de mantener fundamentalmente el bloque porque estoy muy satisfecho con ellos y entre otras cosas yo estoy convencido de que la segunda legislatura va a ser, si cabe, mucho más productiva que esta primera en la medida en la que todos ya vamos a tener mucha más experiencia, mucho más conocimiento y mucho más control de aquello que llevamos entre manos. Por supuesto, voy a ser el candidato del Partido Socialista a la alcaldía. No sé por qué... ¿Hay fecha para presentación como candidato? No, todavía no tengo la fecha pero bueno, ya, por ejemplo, me estoy presentando como candidato. No sé por qué llevo escuchando desde el principio de esta legislatura rumores que me imagino de dónde pueden salir de que no me voy a presentar. Yo nunca me he planteado no presentarme, es decir, para mí un proyecto político que no tenga como mínimo ocho años de continuidad pues es un proyecto político que se queda corto, por tanto, nunca me he planteado no presentarme a la reelección. Siempre he tenido claro mi intención de presentarme a la reelección creo que tenemos el mejor equipo de personas de todos los partidos políticos, creo que tenemos el mejor proyecto y creo que contamos además con la experiencia de estos cuatro años y el conocimiento que nos han dado estos cuatro años y por tanto, creo que estamos en las mejores condiciones posibles, más que cualquier otro partido político en CEGIN para seguir gobernando y para seguir transformando CEGIN. Por tanto, no me planteo otra que no, nunca me he planteado otra que no sea o que no hubiera sido presentarme a la reelección. ¿Teme que pese a ser la lista más votada pueda quedarse la oposición por las alianzas de otros partidos? Hombre, yo lo que espero es que si somos la lista más votada en primer lugar aspiro a tener mayoría absoluta porque la mayoría absoluta es la que te da la tranquilidad suficiente como para sacar adelante aquellos proyectos en los que tú crees y si te equivocas pues nadie mejor que los ciudadanos y las ciudadanas para juzgarte a los cuatro años que con su voto ya te dirán que te ha equivocado si es que efectivamente te ha equivocado pero yo creo que los gobiernos durante su mandato deben ser gobiernos fuertes deben ser gobiernos en la medida de lo posible en mayoría absoluta para poder ejecutar aquellas políticas en las que realmente en las que realmente se cree porque también puede darse una circunstancia está muy bien esto de las minorías está muy bien hablar de consenso está muy bien hablar de diálogo pero dos no se entienden si uno no quiere no cabe duda de que el gobierno y más el nuestro un gobierno como el nuestro cuando está en minoría te sientas en una mesa con un espíritu de diálogo y de consenso muy importante porque lo necesita el gobierno sí necesita de ese consenso de ese diálogo y de esa búsqueda de entendimientos para sacar los proyectos adelante pero la oposición no lo necesita la oposición puede imprimarle en la oposición cuestiones de estrategia electoral frente a cuestiones del interés común de los ciudadanos y de las ciudadanas de Cejín y eso es lo que nos ha pasado sencillamente en esta legislatura por tanto yo aspiro a obtener una mayoría absoluta que me dé la tranquilidad suficiente como para desarrollar aquel proyecto en el que creo pero si no fuera así desde luego como lista más votada pues intentaría que lógicamente votara la lista más votada gobernara perdón la lista más votada y además el alcalde fuera el que ha obtenido un mayor número de votos además hay varias formaciones políticas entre ellas el Partido Popular que durante mucho tiempo estuvo diciendo que quien tenían que gobernar era la lista más votada por tanto yo espero que no cambien de criterio o que no haya un cambio de criterio y que en el caso de que no tuviera la mayoría absoluta pues que precisamente permita la investidura de la lista más votada estamos en estos días de Navidad unos días que evidentemente pues son para compartir en familia y yo por último para ir terminando porque estamos fuera de tiempo ya le pediría que nos contase si tiene escrita ya la carta a su majestad de los reyes magos aunque sabemos que viene un regalo de camino importante ese año para su familia pero que le pediría a su majestad de los reyes magos Bueno yo para 2019 tanto en lo personal como en lo colectivo para todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro municipio para nuestros vecinos y para nuestras vecinas yo resaltaría sobre todo una cosa resaltaría como premisa la salud los que bueno hemos tenido la desgracia de vivir en casa una situación donde precisamente falta la salud para algunos de nuestros seres queridos de nuestros familiares sabemos precisamente la importancia de lo que estoy diciendo teniendo salud todo lo demás podemos buscarlo podemos afrontarlo podemos conseguirlo por tanto lo primero que yo pondría en la carta a los reyes magos sería salud y luego pues también por qué no decirlo pues una vez que tengamos salud pues bueno pues espero que el 2019 estoy convencido que lo va a ser pues un año próspero un año donde sigamos generando empleo en cejín y donde se cumplan los deseos de los deseos de todo el mundo efectivamente 2019 me va a traer un regalo espero poder dormir por las noches que no me pase como con mi primera hija como con Sofía que prácticamente estuve dos años sin dormir espero que en esta ocasión pues me vaya un poco mejor en ese en ese sentido pero bueno yo espero y deseo lo mejor para los vecinos y las vecinas de cejín salud y que se cumplan todos los proyectos tanto vitales como en este caso el mío como profesionales para todo el mundo pues felicidades por ese regalo Enrique gracias por como siempre para mí ha sido un verdadero placer compartir estos minutos con el alcalde y contigo pues lo dicho muchísimas gracias por atendernos creo que hemos podido oír de la boca de nuestra máxima autoridad local pues esos deseos para este próximo año 2019 que compartimos y ojalá pues sean así a todos ustedes muchísimas gracias por atender a la petición de este programa de la rueda y nos vemos en otra ocasión gracias señor alcalde muchas gracias a vosotros a la petición a la petición gracias a vosotros